Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenos días. Espero se encuentren bien. Les agradezco en nombre de todos los que organizamos estos webinars estar presentes con nosotros. Les voy a hacer una pequeña presentación simplemente para que conozcan cuál es la dinámica que vamos a llevar adelante en este webinar. El webinar, el tema a tratar es IPV6 en LACNIC32 y el disertante será Carlos Martínez. Carlos es gerente de tecnología de LACNIC. Y la forma en que vamos a ir trabajando durante este webinar es la siguiente. Luego de esta pequeña presentación vamos a tener alrededor de 50 minutos de presentación por parte de Carlos. Pueden realizar preguntas, lo ideal es hacerlas al final de la presentación, pero sin embargo ustedes pueden ir escribiéndolas en la sección de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla a medida que surjan. De esa manera las preguntas van a quedar escritas y cuando Carlos termina con su presentación iremos leyendo cada una de las preguntas para que las pueda contestar. Además les cuento que el webinar está siendo grabado, por lo que en los próximos días van a estar recibiendo un correo con el link para poder acceder a la grabación y poder ver nuevamente la presentación. Bueno, sin más que decir, Carlos si estás listo te paso la palabra para que podamos comenzar. Hola, ahora sí. Ahora sí. Listo, te escuchamos, Carlos. Bueno, muy bien. Gracias Mariela por la introducción. Les voy a compartir unos slides. Quédense tranquilos, creo que no vamos a usar los 50 minutos que tenemos agendados. Voy a ser bastante más breve. Me interesa si tienen preguntas o comentarios. Me interesa mucho más que le dediquemos tiempo a eso que a los slides que yo tengo. Entonces, como adelantaba Mariela, el tema de hoy es si progresión 6 y el LACNIT32. Pero, ¿qué cosa el LACNIT32? La idea que estamos manejando para hacer el LACNIT32, una idea que piloteamos el LACNIT31 en Punta Cana, y ahora queremos hacerlo un poco más intensa y más grande. La idea es la siguiente. Es plantearles e invitarlos a participar de una actividad de la cual, por falta de mejor nombre, le hemos llamado el IPRS 6, de Ployatron, que es una palabra que se la robamos a la gente de Afrin, que ya lo viene haciendo desde hace un par de años. Y el objetivo es este. La motivación de hacer este tipo de actividades es la siguiente. Hoy por hoy, si ustedes van a las estadísticas del LACNIT, a las estadísticas de asignación de prefijos y progresión 6, aproximadamente el 90% de las organizaciones asociadas al LACNIT tienen un prefijo y progresión 6 asignado. Es decir que prácticamente todas, y de hecho el 10% de esas generaciones son porque son organizaciones que fueron creadas hace mucho tiempo y no han vuelto a LACNIT a hacer ningún otro tipo de solicitud o trámite, todas las organizaciones que están activas tienen prefijo y progresión 6 asignado. Ahora, sin embargo, alrededor de solamente un 43% de estas organizaciones efectivamente está anunciando este prefijo en internet a través de OTP. Si ustedes van al sitio de LACNIT, que es el Open Data LACNIT, hay una gráfica por ahí que se llama visibilidad de progresión 6, que acá yo les puse una toma de pantalla de esta. Y lo que están viendo hoy es una línea azul, que la línea azul es exactamente la cantidad de prefijos y progresión 6 que han sido asignados. Fíjense que ahí se ve el 10% porque en este momento el LACNIT está acercándose bastante a los 10.000 asociados, pero solamente tenemos, o no, no tan solamente, alrededor del 90% de esas asociadas tienen el prefijo y progresión 6 asignado. Pero la línea roja es cuántas de esas asignaciones y progresión 6 son visibles en la tabla de tratamiento de internet. Y esto es alrededor del 43%. Si bien el espacio entre las dos líneas parece que se va agrandando, en realidad la relación porcentual entre ellas dos se ha mantenido notablemente estable a lo largo del tiempo. Ha ido mejorando, pero muy lentamente. Ha mejorado algo así como un 1% por año en los últimos 3 o 4 años. Entonces, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Es que queremos tomar acciones para ayudar a nuestra comunidad a reducir esta brecha. Los prefijos y progresión 6 que nos están anunciando es a los efectos prácticos como que no existieran. Entonces, bueno, queremos trabajar juntos para tratar de reducir esa brecha. Obviamente, con los números que se manejan, cualquier cosa que hagamos en el evento de Palamá o en otros eventos, no es que va a achicar esta brecha dramáticamente, pero sí esperamos que tenga un efecto de contagio y un efecto que nos permite identificar otras maneras de ayudar a nuestros asociados a hacer estos anuncios. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? Si tu organización tiene prefijos y progresión 6 asignados, pero no los está anunciando el Internet, entonces esta actividad es para ustedes. Lo que les proponemos es trabajar juntos. Juntarnos con el staff de Lightning y con otros expertos que podamos invitar si hace falta, por ejemplo, para aportarnos conocimiento de una plataforma de algún tipo de router que nosotros no conocemos. Y sentarnos con ustedes a configurar sus equipos y a lograr de hacer estos anuncios en DGP. De la mano de esto, y para poder monitorear lo que estamos haciendo, también es una buena excusa para aprender a utilizar herramientas como Rekiai, registros de rutas, looking glasses y otras herramientas que están disponibles a la hora de hacer estos anuncios y verificar que se están haciendo correctamente. Y, por encima de eso, responder a todas las preguntas que puedan llegar a tener respecto a lo que es el rutamiento de la versión 6. La actividad, como ya les comenté, que es una actividad presencial que vamos a hacer durante el ACNIC 32, va a tener lugar como un proyecto más dentro de lo que va a ser el Hackathon del ACNIC. El Hackathon del ACNIC es una actividad que estamos haciendo por segunda vez en los eventos del ACNIC, y es también una actividad colaborativa donde las personas se juntan a trabajar y hay una serie de proyectos que son la mayoría de ellos, normalmente de software, pero vamos a tener este que es más de administración de red, que va a ser un proyecto más dentro de Hackathon. Y si ustedes se fijan en la agenda del evento, esta actividad está planificada para que se llegue a cabo durante la tarde del domingo 6 de octubre y durante todo el lunes 7 de octubre. Si se fijan en la agenda van a ver que hay un espacio adicional, que creo que es el miércoles, donde hay un espacio corto, que es una hora y media, pero la idea de eso es hacer en realidad una presentación de los logros de los grupos que trabajan en el Hackathon, los que quieren hacerlo, obviamente. Pero ya de eso no es una sesión de trabajo. Sí vamos a tener, distribuido durante la semana, sesiones de consulta, donde si les quedó algo que no está funcionando bien, o les faltó poder hacer algún impacto para poder terminar de hacer algo, nos vamos a poder juntar y hacerlo puntualmente con alguno de los interesados. La palabra Hackathon está muy de moda, seguramente todos las han escuchado, y acá les pongo un par de fotografías de un Hackathon al que yo fui, que es uno que se hace en conjunto con el DTF, y es una actividad que es muy linda, a mí me gusta muchísimo, es una actividad donde se respira energía y se respira ganas a hacer cosas. Se ve un poco como esto, no creo que vayamos a tener esta enormidad de gente que se ve acá, porque aparte creo que no tendríamos ni dónde ponerlos, pero sí espero que el espacio se respire si apareciera. Se van a ver mesas redondas, se van a ver espacios para enchufar las computadoras, va a ver almuerzo, va a ver café, en definitiva van a ver un ambiente para trabajar en conjunto, en grupos. Las mesas se organizan de manera temática, es decir, nuestro proyecto este de COVID-6 de Florida Town va a tener su propia mesa, y van a ver mesas con otros proyectos. Cada proyecto tiene lo que se llama un champion, que es quien presenta la idea del proyecto Valencia, y el champion del proyecto este de anuncios de COVID-6 voy a ser yo. ¿Por qué estoy presentándolo previamente en un webinar? Porque en realidad van a ver en el slide que sigue, para poder hacer o cumplir con el objetivo este que nos planteamos, que me doy cuenta que es ambicioso, hace falta que los interesados hagan alguna suerte de trabajo previo, que es lo que vamos a comentar ahora. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder comenzar? Bueno, para poder anunciar un prefijo en general, y esta lista de siete ítems se aplica independientemente de si lo vayan a hacer con nosotros en Panamá, o lo vayan a hacer por su cuenta, y tiene algunas cosas que es necesario conocer. Una es conocer el organ ID del ACMI, o sea, el identificador de organización del ACMI, que es cada uno de ustedes. Conocer el prefijo que van a anunciar, que parece peregrullo, pero si no conocen el prefijo que vamos a anunciar, se hace bastante difícil configurar un router. Otro dato importante es conocer el número del sistema autónomo para utilizar, para originar el anuncio. Este es un dato también fundamental, es lo que ustedes necesitan para poder configurar el GP, si ya no lo tienen. El otro dato fundamental es conocer el sistema autónomo del carrier, o del otro punto, del otro extremo de la sesión. Yo lo puse carver, pero en realidad también puede ser, si ustedes tienen conexiones con un punto de intercambio de tráfico, con un IPP, y quieren levantar la sesión contra el IPP, también es una opción. Y se aplica lo mismo, lo que necesitan conocer es el número del sistema autónomo, o los números del sistema autónomo, o de todos aquellos peers, con los que quieran levantar una sesión contra el IPP, de la sesión contra el IPP 6. Otro punto fundamental es obtener del proveedor numeración y progresión 6, por la interfaz punto a punto, que los conecta ya sea con el carrier o con el IPP. De esta manera vamos a poder levantar el enlace al IPP 6. Esto es el dato, el número de los índems 4 y 5, son datos que el carrier les tiene que proveer. Quizás algunos de ustedes ya lo conozcan, si no, se lo tienen que proveer, se lo tienen que preguntar al carrier con los que quieran conectar. Y un punto fundamental es el 6, es ir relevando, en los más o menos 20 días que quedan antes del evento de Panamá, ir relevando los datos de los contactos que hacen falta en los proveedores de tránsito, peering y puntos de cambio geográfico, que nos vayan a ayudar con esa configuración. Acá estoy pensando no solo en el correo electrónico, sino eventualmente en los casos que se pueda, contar con un teléfono, con un WhatsApp, o con lo que ustedes vean que va a ser más efectivo para tener contacto con ellos. Es interesante que ustedes hagan este relevamiento de contactos, porque si ustedes les avisan a la gente, y los vamos a estar llamando, o que ustedes los van a estar llamando, pueden estar preparados para atenderles los pedidos que van a tener. Y, finalmente, es contar con los usuarios y pagos necesarios para poder acceder remotamente a los equipos de ustedes. Acá hay una observación que es la siguiente, seguramente ustedes no tienen la administración SSH, de los routers abiertos y restriccantes de toda internet. Entonces, muchos de ustedes seguramente lo hacen a través de una VPN, en muchos casos me parece que no necesitan mucho más de nosotros, pero estoy seguro que algunos de ustedes también usan listas de acceso, en los cuales limitan las ideas que se pueden conectar. Nosotros la numeración de la red del evento ya la conocemos de antemano, por lo que aquellos que gusten de contar con ese dato previamente, yo les puedo pasar la numeración de la red del evento, para que ustedes ya previamente tengan actualizadas las listas de acceso, para poder acceder a la gestión de los equipos. Entonces, bien, ¿cuáles son los pasos a seguir para aquellos que estén interesados en este desafío? Como les comentaba, esta es una actividad que va a tener, va a ser uno de los proyectos dentro del Hackathon del Agri. El Hackathon del Agri, si bien ocurre junto con el Agri32, tiene un registro separado, que está en el link que les acabo de poniendo en la pantalla. Es importante el registro, si bien la actividad no tiene costo, es importante el registro separado para planificar, ¿verdad? Planificar el tamaño de la sala, estimar la cantidad de almuerzos, etcétera, etcétera. Para este proyecto en particular, les voy a pedir también que aquellos interesados escriban, manden un mail en definitiva, a esta dirección que les estoy poniendo acá, que es ipv6deploy.net, para poder empezar a coordinar con nosotros, para entender un poco más con qué equipos van a trabajar, para ver si efectivamente necesitamos invitar a algún experto extra staff del Agri, y para entender un poco mejor el desafío de cada uno. Estas, les pido por favor que aquellos interesados hagan ambas cosas, o sea, se registren en el Hackathon, que si ya están registrados el evento del Agri, el sistema se los hace muy falsos, en un par de clics, y que nos manden un mail a esta dirección que les estoy poniendo en pantalla, el ipv6deploy.net. Les presento acá brevemente el equipo que vamos a estar trabajando, de un lado del Agri. Como les decía, existe la posibilidad de que si hace falta invitemos a alguien más. Voy a estar trabajando yo, Carlos, que es el presidente de esta presentación, también va a estar conmigo Alejandro Acosta, el especialista de investigación y desarrollo del Agri. Guillermo Sicileo, que es el líder de IMAGD del Agri, y Juan Carlos Alonso, el líder de operaciones del Agri. Este equipo es un equipo que ha tenido mucha experiencia de trabajar en el Provisión 6. Guillermo es un conocido de muchos de la región, ha hecho despliegues muy grandes en el Provisión 6 en empresas académicas. Alejandro, algo similar en operadores en Venezuela. Juan Carlos, como responsable de operaciones del Agri, es probablemente la persona que más años lleva operando redes y procesos de servicios. Y creo que vamos a poder, ya les digo, conformar un equipo que los va a poder apoyar bastante en hacer un poco este desafío. La idea es que, bueno, aquellos que ir llevando registro de lo que logramos hacer y aquellos que logren hacerlo, que logren hacer avances y tener avances en los anuncios de los anuncios de EGP, vamos a tener un espacio para que eventualmente hagan alguna presentación en público y puedan comentar de lo que hicieron. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué es lo que vamos a pasar a continuación? El grupo que está conectado ahora al webinar, entiendo que son los que ya están interesados de por sí. Les pido entonces que los que están conectados, que están interesados, que cumplan con los dos pasos que mencioné anteriormente, realizarse el hackathon y abrir el ticket en v6deploy.org.net. Fundamentalmente les pido que vayan ya juntando la información que está en el slide 5, la que les he comentado recién. Y sí vamos a hacer una cosa adicional que es, porque no sabemos si todos se van a alterar de esta actividad, hay un tema de cuando la gente va decidiendo su participación al evento en función de las autorizaciones de su empresa, etc. En la medida que la gente se vaya registrando al evento de LACNIC, yo tengo una serie de scripts que me relevan los only ideas que están inscritos al evento y yo de ahí puedo sacar si tiene su perfil pronunciado o no y los voy a contactar individualmente a invitarlos. Les voy a compartir la grabación de este webinar y estos slides. Y bueno, ahí seguramente algún interesado más va a aparecer. De todas maneras, quienes empiecen antes van a tener un poco de ventaja porque son quienes van a tener la posibilidad de juntar con más tiempo la información del slide 5. Algunas cosas que son interesantes de verificar previamente, no necesariamente todas tienen que hacerse previamente pero cuanto más puedan hacer mejor es verificar que pueden acceder al anotador que tienen que configurar, configurar la numeración punto a punto de la población 6 de acuerdo a lo que acuerdan con el proveedor. Esto sería fantástico, si pueden hacer eso sería fantástico ya tener el punto a punto levantado. Después, ya imagino que ya esto lo vamos a hacer presencialmente, verificar la conectividad del punto a punto de la población 6, configurar la sesión PGP y bueno, propagar el perfil. Como les decía, el trabajo de esto empieza antes de Panamá y hay unas cuantas cosas para ir haciendo desde ya para aquellos que estén interesados. Bueno, muchas gracias, les vuelvo acá a poner la dirección que es 5d6dplay.gmail.net y me quiero ir un poquito a este slide que es estos datos son los que son fundamentales de tener y acá estoy viendo que tengo un olvido importante, hay un dato adicional que tenemos que tener no solo el sistema autónomo de mi carrera o de mi otro extremo necesito, sino necesito conocer la dirección y person 6 del network PGP. Pues hoy cuando distribuyamos los slides ya los voy a tener corregidos ahí, pero además del sistema autónomo necesita conocer la dirección y person 6 del network PGP. Esto es sin mucho más los slides que tenía para compartir con ustedes, como les decía, es una invitación a una cosa que es un poco una aventura para hacer el Panamá y entiendo que no todos van a poder, ahí pueden haber limitaciones de quienes puedan quizás no querer acceder a sus equipos remotamente, pueden haber una serie de cosas que les impidan participar, pero estoy seguro que hay muchos que van a poder y vamos a poder hacer ahí un esfuerzo conjunto importante. muchas gracias a todos y bueno, y quedo abierto en las consultas. Tenemos preguntas, Carlos, tenemos preguntas, así que bueno, en principio, gracias a vos por tu presentación y bueno, si te parece, empezamos a responder algunas de las preguntas. Sí, adelante. Luis Lince dice, ¿en qué se diferencia mi carrier con los proveedores de tránsito? Carrier es un término genérico, en realidad quizás el término carrier acá no es el más feliz de todos porque en realidad lo que necesitamos conocer es cualquier extremo BGP que me vaya a aceptar levantar una sesión BGP, que puede ser un carrier, puede ser un tránsito, puede ser un PI, puede ser, como le decía, un punto de intercambio de tráfico, no hay una gran diferencia, en definitiva, lo que necesito conocer, punto cuatro, serían los datos de mis otros extremos de sesiones BGP para el proceso exágeno. Perfecto, tenemos otra pregunta, dice, ¿es de evento, entrega alguna certificación? La verdad que no lo habíamos pensado, pero si alguien necesita algún tipo de certificación de que efectivamente logró anunciar su prefijo y poder ser seis en el evento, creo que la podemos generar, lo que sí, el evento, el sistema de evento genera automáticamente certificados de participación, pero si se busca alguna certificación adicional, le pide por favor que me escriba porque podemos eventualmente pensarla y diseñarla. Ok, una más, Carlos, a ver, pregunta Juan, ¿tienen especialistas para la configuración de IPv6 con equipos Microtec? Tenemos, en realidad no es nuestra principal actividad, pero lo podemos conseguir, hay mucha gente que sabe mucho de Microtec que va al evento, incluso por ejemplo una persona que es partner de Microtec en Brasil que va al evento y seguramente si vemos que hay personas que utilizan Microtec que van a estar interesadas en este modelo, podemos invitar. Por eso es importante que nos escriban al IPv6 y arriba a rogalami.net porque ahí, en esos datos, yo les voy a, entre otras cosas que les voy a preguntar va a ser justamente qué equipos van a usar. Entonces, en la medida que se junte gente que va a usar Microtec, vamos a invitar a gente que sepa de bien del tema Microtec. Después Tanner Moreno nos pregunta ¿se estarán tratando el tema de los DNS reversos? No, en esta sesión no. Se habla un poco de DNS reversos en Microtec 6 en el tutorial de recursos pero no es el objetivo de esta actividad. Bien, y tenemos dos más. A ver, está nuestra amiga Lía Solís y Lía nos dice hola Lía ¿cómo estás? Bueno, la pregunta de ella es si tendremos opción de generar los certificados ROA para los rangos de IPv6 ya publicados. Sí, claro, sí, sin duda. Una vez que tengamos los anuncios hechos el siguiente paso sería hacer los certificados los ROA. Eso es muy fácil a ver que los anuncios hechos se hace muy fácil. La idea es hacer las dos cosas. Perfecto. Después tenemos una pregunta pero esta creo que tiene más que ver con el webinar porque dice Marcelo Cañedo recién me sumo ¿me podrían pasar dónde registrarme? Y demás para luego recibir la presentación supongo que se refiere a la presentación del webinar y en ese caso Marcelo no te hagas problema que ahora voy a dejar una dirección de correo de contacto para que estemos en contacto por ahí te pueda pasar si no estás registrado en forma privada la presentación y el link donde va a estar todo subido. Para Marcelo volví a poner el slide donde resumo los dos pasos que necesitamos que hagan aquellos que estén interesados en esta actividad para anunciar el piso de su población 6. Una es el registro del hackathon y la otra es la cola de tickets para poder ir ya interactuando individualmente con cada uno de los interesados. Perfecto creo que no hay más preguntas a ver esperamos unos segunditos más a ver si alguien más pregunta les quiero contar además aprovecho para contarles que ha sido un exitosísimo webinar porque hemos sido más de 28 personas conectadas lo cual era bastante más de los que teníamos registrados así que bueno contentos y bueno sin más preguntas si te parece Carlos hacemos el cierre ¿tienes algo más para agregar o algo que quieras comentar? No salvo ya les digo invitarlos a esto que va a ser un poco una aventura es la segunda vez que lo hacemos y en la medida que esto sea una actividad exitosa lo vamos a continuar haciendo yo quiero aprender un poco de estas actividades de manera presencial y eventualmente estoy pensando en generar una versión en línea de esto para poderlo hacerlo justamente pero bueno por ahora lo vamos a hacer presencialmente agradecerles a todos los que se conectaron y va a ser un gusto trabajar con ustedes en Panamá pero bueno antes de cerrar tenemos una consulta más dos más mira dice Wilfried si vamos a estar remotamente realizando cambios al implementar IPv6 tendremos problemas gracias por tu presentación y la pregunta es desde Ecuador supongo que no que no van a tener problemas a ver si no están dando servicio en IPv6 en la red de ustedes que se supone que si no tienen el equipo anunciado no tendrían como difícilmente van a poder van a romper aire o sea teniendo un poco de cuidado no va a pasar absolutamente nada es decir recuerden que los caminos por IPv6 son independientes de los caminos por IPv4 es decir al levantar el anuncio en IPv6 no van a afectar a su servicio principal que sigue siendo IPv4 o sea no debería pasar absolutamente nada y luego nos preguntan dice ¿cuándo lo hacen en Colombia? y el año que viene es buena la pregunta es buena la pregunta esto en realidad no es 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 una actividad que va a ser en conjunto con el evento del ACMIC entonces la actividad la vamos a hacer donde hagamos el evento del ACMIC porque es nuestro encuentro más donde más participantes tenemos entonces hacer una actividad de estas digamos específica ser aislada me parece que no tiene demasiado sentido pero solo dentro del año donde hay 500 600 personas tiene un valor interesante bueno excelente Carlos ahora si no tenemos más preguntas entonces vamos a hacer el cierre les voy a compartir una última slide simplemente bueno para darles las gracias y dejarles la dirección de contacto para todo lo que tenga que ver con webinars y capacitaciones para que nos dejen sus comentarios sus sugerencias sus sugerencias de temáticas de webinars y todo lo que pueda hacer que nosotros mejoremos en este tipo de capacitaciones entonces no dejen de escribirnos a training arrobalacnic.net los vamos a estar esperando gracias Carlos como siempre calidad excelente en tus exposiciones muchas gracias a todos los escuchadores por haber estado escuchando por participar por el interés que mostraron en las preguntas así que bueno sin nada más que agregar buenos días y buenas tardes a todos muchísimas gracias 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 gracias